Hola amigos de la ukulelería, ¿cómo están? Yo soy Mariana. Y bueno, este video es para grabar y platicarles sobre nuevas sorpresas que vienen en nuestro canal. Vamos a estar haciendo contenido para ustedes que les va a gustar muchísimo. Tengo un invitadazo aquí hoy. ¿Las señores cómo están? No, yo hablaba de este ukulele rojo. No te creas, me da mucho gusto que nos visites aquí en la ukulelería de Guadalajara. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está mi tienda? Está muy bonita, pero no tanto como la mía. Claro que sí, ve nomás todos estos hermosos ukuleles. Bueno, Efraín viajó desde muy, muy lejos, desde Ciudad de México. A Efraín lo pueden visitar en Ciudad de México, en la Colonia Roma Norte, en Colima 23. Y él es el que hace la magia en estos videos que tenemos en el canal. Él les graba su sesión y los deja súper bonitos. Bueno, hace muchos años Efraín y yo iniciamos un proyecto que se llama Malabares TV. Y justamente hacíamos lo que vamos a hacer hoy. Y por eso estamos tan emocionados porque ya teníamos un par de ratos sin grabar juntos. Además, Efraín ya trae mucho rollo sobre la producción audiovisual. Hoy hasta me hizo traerme cinco cambios de ropa para que salieran súper chidos los videos. Más o menos así la canción. Hola, ¿qué tal amigos? Soy la Uculelería, ¿cómo están? Mi nombre es Efraín Sandoval y hoy nos encontramos en la Uculelería de Guadalajara. Con una invitada especial que es Mariana. Mariana es una invitada, va a estar aquí todos los viernes, pero hoy es una invitada. ¿Por qué Efraín? A ver, cuéntanos, ¿qué vamos a estar haciendo todos los videos en este hermoso canal de Uculelería? No, no es otro día. El señor productor me hizo traerme varios cambios de ropa para que todo esto saliera más pro. Y las pizadas son muy sencillas. Por ejemplo, una de las pizadas más importantes a la Uculele es simplemente un dedo. Y bueno, así es un día en la Uculelería. Afinamos, tocamos, platicamos, grabamos. Bueno, viene muchas sorpresas muy pronto para ustedes, así que... Nos vemos pronto amigos, aquí vamos a estar todos los viernes dándoles muchos buenos consejos de Uculelería.